Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Tutorials Village. En este video tutorial va a ser sobre Movie Maker y les voy a enseñar cuatro cosas que deben de saber a la hora de usar Movie Maker. Ok, estando aquí en Movie Maker, importamos un video dando un clic aquí, seleccionamos el video y le damos Open. Si es que tomas video con tu iPad, en este caso estaba tomando un video con el iPad y así se había quedado. Para girarlo aquí en Movie Maker, lo que tienes que hacer es darle un clic aquí donde dice Rotate Left o Rotate Right, cualquiera de estos dos. Le damos un clic aquí y como se dan cuenta, ya está. Ahora ya se puede ver. El otro es como quitar el audio que tiene tu video, en caso de que quieras narrar tu video. Ok, para quitar el audio se hace lo siguiente. Damos un clic aquí donde dice Video Tools. Damos un clic aquí. Después le damos un clic aquí donde dice Video Volume. Le damos un clic aquí. Después esto lo arrastramos hasta aquí abajo. Ahora ya está. Después le damos un clic donde dice Home. Esa es otra de las cosas. El otro es relacionado con la pantalla. Le damos un clic aquí donde dice Project. Y aquí podemos seleccionar la pantalla, la de White Screen y la de Standard. La de Standard, como se dan cuenta, así se va a ver tu video. Si quieres White Screen, seleccionas esto y eso es todo. Damos un clic en Home de nuevo. Ahora, el que sigue es este, cómo agregar música. Si le damos un clic aquí, nos llevan directamente al folder donde tenemos las canciones. Le damos un clic en Open. Si es que queremos que la canción empiece, digamos, aquí. Lo que tenemos que hacer es no darle clic aquí en la nota, sino que damos aquí abajo donde dice Add Music. Después damos un clic aquí donde dice Add Music at the current point. Le damos un clic y seleccionamos la canción. Y como se dan cuenta, aquí la canción empieza un poco después. Y bueno, yo creo que esto es todo. Quiero agradecer a los 204 suscriptores a mi canal. Espero que la mayoría de ellos hablan español. Así que gracias a cada uno y que estén bien. Hasta la próxima. Adiós.